Exi 2 en 93.9, si no tienes quien te dé en este Día de los Enamorados, ¿qué te parece si te damos nosotros? Un par de entradas para que te veas a nuestro Exi Conciertos Tour 2011 con Tito el Bambino el jueves 3 de marzo en el House of Blues. Llamada 9 se los lleva, mientras nos vamos a la mermelada. Lo bueno de los Grammys, entrega número 53, que fueron este domingo, pues bueno, fue Justin Bieber que estuvo de 10 al presentarse primero cantando de manera acústica con su guitarra, el Baby Baby, y después presentarse al lado de Jaden Smith para terminar con Usher, bailando y cantando muy a todas, fue un espectáculo increíble. Lo raro, lo feo que puedo decirte que Lady Gaga haya llegado precisamente, que todo el mundo lo está comentando, dentro de un huevo para cantar Born This Way, y además aparecer en un traje negro y con pompas ya mentiras y con casi cuernos incrustados en la frente. Bastante original para algunos, a mí en lo personal, nada que ver. Y lo malo, bueno, pues a Cristina Aguilera sí que le necesitan dar una buena limpia, porque al momento de salir del escenario, cuando cantó el homenaje a Rita Franklin, ¡que se cae! Se le atoró por ahí el vestido y dio un mal paso, yo no sé qué le pasó a la pobre, pero azotó la res. Lo bueno que no se le olvidó las letras de Rita Franklin. Exactamente. Esa fue la mermelada tal y como es. Gracias por ver el video.